¿Qué es el crédito de los sectores más carenciados? ¿Qué impide poner como garantía el sueldo, que es la garantía que abarata enormemente la tasa de interés? Si usted va a pedir un crédito a sola firma y si usted va a pedir un crédito otorgando como garantía el descuento del sueldo, se va a encontrar con una tasa de interés en el segundo caso que es menos de la mitad que en el primero. Va a haber una enorme ampliación del mercado del crédito que se va a dar por el hecho de que los pagos se realicen de jubilaciones y de salarios y de otras transacciones por la vía electrónica. Y bueno, es una nueva realidad. Nosotros hubiéramos deseado otras reglas de juego, pero en realidad también es cierto que se han hecho concesiones que son importantes y que la adaptación a esta nueva tecnología se pueda hacer. Ahora, ¿esa ampliación en el mercado del crédito no privilegia la bancarización, las instituciones bancarias sobre aquella economía social? Bueno, esa es una de las discusiones que hemos tenido y sobre esto hay distintos razonamientos. El futuro dirá.